Hola amigos de YouTube, este es un tutorial para la canción Cama y Mesa de Roberto Carlos Vamos a comenzar con la afinación para sonar igual, primera cuerda Segunda cuerda Tercera cuerda Cuarta cuerda Quinta cuerda Y sexta cuerda Bueno, la canción comienza con un intro de acordes Les voy a dar la sucesión de acordes Sería el primer acorde, Do menor séptimo ¿Cómo hago Do menor séptimo? Hago Do menor y le quito el dedo meñique Este va a ser Do menor séptimo Luego vamos a hacer un Fa mayor Luego voy a hacer un Si bemol con séptima mayor ¿Sí? Que sería como un Si bemol séptimo Pero el dedo medio lo voy a poner en tercera cuerda, segundo traste ¿Sí? Hago como Si bemol o La sostenido séptimo Y este dedo lo pongo tercera cuerda, segundo traste Sonaría así Ok, Si bemol séptimo Luego voy a hacer Sol menor La menor Re mayor Sol menor Y Re mayor Les repito la secuencia Sería Do menor séptimo Fa mayor Si bemol séptimo mayor Sol menor La menor Re mayor Sol menor Y otra vez Re mayor Y bueno entonces El ritmo de la canción Es una especie de bossa nova Pero improvisa mucho O a veces no es regular O simétrico el ritmo Entonces Este Pues hay que oírlo Para tratar de seguirlo ¿Sí? Este lo voy a tocar Como sería desde el intro Ese sería el intro Y bueno vamos a la primera estrofa En la primera estrofa voy a hacer Empezar la canción con un Sol menor Y regreso al intro Porque da un acorde Y empieza a cantar Sería Quiero ser tu canción Ahí en canción En Sion Voy a hacer Sol menor Sería Quiero ser tu canción Desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios Quiero rozarme en tus labios En labios voy a hacer Sol mayor ¿Sí? Y ser tu carmín Y ahí voy a cambiar a Do menor Lo repito desde el principio Para que vean Porque en Do menor Entra en contratiempo Bueno Sería Quiero ser tu canción Desde el principio a fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el cuerpo que pasó Ser el daño que te daña Y luego voy a hacer ahí un Fa En desliz voy a hacer Si bemol Por tu piel mojada Sería Re mayor En mojada Lo repito desde el principio Sería Quiero ser tu canción Desde el principio a fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el bravo que te salga Yo que te daña Cuanto año que desliza Tu piel mojada Y ahí voy a volver a hacer La misma pausa del principio En la segunda estrofa Hace exactamente Los mismos acordes Les voy a decir de donde van Por ejemplo hace Yo quiero ser tu almohada En almohada voy a hacer Sol menor Yo quiero ser tu almohada Tu edredo de cela Besarte mientras sueñas En sueñas Sol mayor Sueñas y verte dormir Do menor Yo quiero ser el sol que Tendría sobre tu cama Y luego hago Fa mayor Despertarte poco a poco En poco Si bemol Hacerte sonreír Y Re mayor otra vez Repito esa parte Para que vean Para que vean como es Sería Yo quiero ser tu almohada Tendría donde sea Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quisiera ser el sol que Tendría sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más Y ahí voy a hacer Un sol sostenido menor En el más Y luego voy a hacer En suave Un do mayor Si En suave voy a hacer Un do mayor Repito esa parte Que sería Darte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más Suave toque de tus tres dedos Y luego voy a hacer Re mayor Estar en lo más Íntimo Voy a hacer Sol menor Íntimo de tus secretos Repito esa parte Para que vean como es Sería Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más Debería Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más Suave Quiero estar en el más Suave Que de tus dedos Estar en lo más Íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa Buena En buena La menor Séptimo ¿Cómo hago ese La menor Séptimo? Hago La menor Y quito el dedo Anular Quiero ser la cosa Buena Liberada O prohibida Re mayor Ser todo en tu vida En vida Sol menor Repito toda la estrofa Más lenta Para que vean como es Sería Respetarte Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más Suave Quiero estar en el más Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa Buena Liberada O prohibida Ser todo en tu vida Y luego ahí voy a hacer Sol sostenido menor A sol menor Le agrego medio tono Sol sostenido menor Y luego voy a hacer Un mi bemol Sí, como aclaro en otros videos El mi bemol Lo puedo hacer En el sexto traste Pero suena muy agudo O también lo puedo hacer En posición de re Pero es un acorde Más complejo A mí se me hace este mi bemol El más fácil Pues de hacer Es practicar Como les digo El do mayor Con este En lugar de estos tres dedos Practico Estos tres dedos Y le pongo la cejilla Entonces Es como si hiciera Un si menor séptimo Y le agregar este dedo aquí Tengo el si menor Luego sería Si menor séptimo Quitándole el dedo meñique Y el dedo meñique Lo subo aquí A un mi bemol Si Y aquí me quedaría Si Este es el acorde Y bueno Entonces Aquí Ser todo en tu vida Sol sostenido menor Y luego hago el mi bemol De un solo golpe Si Como en las partes en donde Terminaba con un re Ahora voy a terminar Con un mi bemol Y ahí toda la canción Va a subir medio tono Entonces a todos los acordes Les voy a subir Medio tono Hacia arriba En lugar de ahora Hacer sol menor Voy a hacer sol sostenido menor Y sería Todo lo que me quieras dar Voy a hacer sol sostenido menor Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Sol sostenido Entrega una mujer Y ahora voy a hacer Do sostenido menor Y más allá de ese cariño Que siempre me das Ahora voy a hacer un fa sostenido mayor Si Y por ejemplo En esta parte Del fa sostenido mayor Repito La parte del do sostenido Sería Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre Ahí voy a hacer un si Mayor Me imagino tantas cosas En cosas voy a hacer si mayor Quiero siempre En más En más Después voy a hacer Mi bemol Si Repito la parte toda Desde que hago este La subida de medio tono Que sería Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo Lo que un hombre Entrega una mujer Ella Su cariño Que sí Me imagino tantas cosas Quiero siempre En más ¿Si? Bueno Esta es la parte final De la primera parte Vamos a la segunda parte